En el año 1954 se había establecido que las madres tuvieran una media hora como para ir a amamantar, pero no se había definido un lugar físico. A partir de la ley 19.530 se establece la obligación de implementar salas o espacios de lactancia, tanto en el ámbito público o privado, donde trabajen más de 25 mujeres, en el cual la trabajadora podrá amamantar o realizar extracción de leche y será contado como hora trabajada, ya que la lactancia es la mejor práctica de alimentación saludable al inicio de nuestra vida, insustituible, equitativa y sostenible. Pero además protege legalmente a la trabajadora al uso de su derecho de amamantar y así al niño poder recibir la lactancia exclusiva. Es un derecho más que las mujeres hemos conseguido y en el cual se beneficia toda la familia. Agradecer a todos los que colaboraron, a los que se involucraron para hacer efectivo este logro en nuestro hospital, que de a poquito se va avanzando en todos los derechos de la mujer. Agradecer también a UCC, al programa UCC Mides, que nos ha donado el extractor eléctrico que va a permitir, lo que decía recién Stephanie, que las mamás se puedan extraer la leche. Y bueno, nada, hay un día hoy significativo, que es el 8 de marzo, en el que honramos la memoria de las mujeres, miles de mujeres que lucharon por la conquista de nuestros derechos. Y bueno, hoy estamos felices porque es como una fecha significativa en la cual las mujeres de salud pública, las usuarias también, las trabajadoras y las usuarias, van a poder tener la posibilidad de disfrutar este espacio tranquilo, que es un entorno que le pusimos mucho amor y mucha dedicación, no solamente, como decía Dijobi, desde el trabajo interinstitucional, sino también con la colaboración y el corazón de muchos de los que formamos parte de esta idea.